Muy buenas tardes. En 1787, Carlos III aprobó la construcción de una nueva aduana para Málaga, que sustituyera la hasta entonces existente en la Puerta del Mar. No era esta una iniciativa aislada, porque en los mismos tiempos de la malagueña se construirían o reformarían también las sedes portuarias de La Coruña, Barcelona o Cádiz. Estaba justificada la iniciativa de estas obras públicas por el deseo del Gobierno del monarca Borbón de fortalecer el comercio marítimo de España. Este anhelo de expansión y desarrollo tan elecuente de la ideología y política del momento fue acompañado de la elección de un lenguaje arquitectónico síntoma también de renovación y modernidad, el estilo neoclásico. Las nuevas aduanas se trazarían en una estética novedosa, diferenciada del barroco imperante en el gusto y construcción del momento. Y con un modelo a seguir, la madrileña aduana del arquitecto Sabatini, en la que tanto se inspiró la malagueña. El emplazamiento de la nueva aduana de Málaga también fue una elección cuidadosa. Entonces, a orilla del puerto, al borde de la ciudad histórica consolidada, lindando con elementos patrimoniales con tanta presencia como la catedral, la alcazaba y años después, el devenir nos demostraría que también del teatro romano. Pero si el lugar es historia, también era un lugar expresión de proyectos de futuro. A comienzos del siglo XX, el nuevo parque separaría definitivamente a la aduana del mar, alterando definitivamente su funcionalidad. Y en una zona muy cercana, en el primer tercio del mismo siglo, Málaga levantaría las nuevas sedes de la Casa Consistorial, de Correo y del Banco de España, síntoma y expresión de un plan de reforma cuya mejor expresión fue la operación urbanística de la alcazaba, con la que la ciudad se decantaba definitivamente por su vocación al turismo. La aduana fue y sigue siendo lo que el estadounidense Kevin Lynch denominó en su obra La imagen de la ciudad en los años 60 un hito, un elemento urbano fácil de visualizar, que permite la orientación y permite la referencia espacial. Pero también la aduana es mucho más que una marca en el territorio, porque también comparte el concepto de Fukuyama, de lugar de historia, de lugar que permite construir identidad en base a vivencias comunes y compartidas. Pienso que la aduana es uno de esos edificios en los que mejor se materializa el concepto contemporáneo de patrimonio cultural. Un inmueble en el que, más allá de sus valores formales, artísticos y arquitectónicos, más allá del libro abierto que es sobre la historia de la ciudad, es también un objeto de reconocimiento de la sociedad actual, que lo valora como un legado cargado de significado, pero también lo valora como algo útil a la contemporaneidad. Málaga quiso que este impresionante edificio se dedicara a su museo, y lo quiso, y lo quiso con un ímpetu capaz de convencer y movilizar a las administraciones públicas que lo han hecho posible. Somos muy afortunados. No es frecuente que ocurra lo que nos pasa con la aduana, que la sentimos nuestra, y es ahora lo que hemos deseado como ciudad que sea. Ayer vivimos un momento importante y emocionante, la inauguración de la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Elmo, la vuelta a casa, como han titulado los medios de comunicación. Ha sido la iniciativa de la Academia comenzar esta nueva etapa de relación con el museo, realizando con la colaboración de la Asociación de Amigos y el patrocinio de la Junta de Andalucía este ciclo de conferencia que hoy inauguramos, que profundizará entre hoy y el 19 de marzo, cada jueves de la semana, en los hallazgos arqueológicos, en la construcción de la aduana, en su arquitectura, su historia y su adecuación al museo en el contexto de la arquitectura actual de museos. Para el Museo de Málaga, la aduana es una pieza más de la colección, la gran obra, la que acoge, contextualiza y arropa el discurso que este museo expone. Para nosotros, los malagueños, la aduana es nuestra conquista y ahora también nuestra casa. Aprovechemos la oportunidad que este museo de tituladez pública nos brinda para que todo esto sea así. Gracias, Academia, y de nuevo bienvenida. Bienvenido, doctor Rodríguez Oliva, querido Pedro. Sabes que para nosotros siempre es un honor y un privilegio tenerte en este museo. Paso la palabra al presidente de la Real Academia de San Telmo. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tus palabras precedentes. Y yo seré, porque así debe ser necesariamente muy breve. Pero sí quiero hacer referencia a que es muy importante y de alguna manera absolutamente significativo que el primer trabajo que hace la Academia aquí ya en su casa, en su nueva sede, sea en colaboración con el Museo de Málaga y en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Málaga. Qué mejor que dedicar un ciclo de conferencias de la calidad, de la calidad, de la capacidad de mirada como la que tiene este ciclo. La persona que pueda asistir a las conferencias al final querrá mucho más a Málaga porque conocerá mucho mejor cómo es nuestra ciudad y, sobre todo, cómo es, qué fue, cómo se hizo, cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo, el que, sin duda alguna, es el edificio más importante después de la catedral. Todos tenemos que estar a la altura de donde estamos y creo que eso es una obligación que no debemos nunca de olvidar. Sin duda, el museo lo está. El museo tan maravilloso que tenemos y que se fue de San Agustín, de la calle San Agustín, más pequeñito, y que por amor de la universidad, de los estudios, de los especialistas, ha ido creciendo y creciendo y hoy es un magnífico museo, tanto en la pintura como en la arqueología. Este ciclo es una labor personalísima de dos de las personas que hoy están en esta presidencia, de María Morente y de Rosario Camacho. Ellas, que en su día fueron maestras y discípulas, hoy compañeras, han sido capaces de articular una estructuración conceptual de este ciclo. Yo creo que es muy importante y, sin duda alguna, como he dicho, nos va a servir para tomar conocimiento profundo de dónde estamos. Porque sabiendo lo que fuimos, sabremos mejor lo que somos. Y esto es lo que ocurre. Que ciclos como el de hoy, como el que hoy comienza, pues nos enriquecen a todos y nos hacen más conocedores, más sabios en definitiva. Y claro, ¿quién mejor para iniciarlo que don Pedro Rodríguez Oliva? Es un catedrático eminente, es un académico ejemplar. Y no puedo yo decir de su sabiduría y conocimiento porque sería un atrevimiento por mi parte. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Charo. Pedro. Enhorabuena por adelantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y asistencia. Gracias. Tiene la palabra don Día Rosario Camacho. Buenas tardes. Quiero comenzar pidiendo excusas. Este ciclo debía haber empezado la semana pasada, con la conferencia de Delfín Rodríguez Ruiz. Por una serie de circunstancias no pudo venir. Y cuando ya se había enviado el programa, enviamos un segundo correo, corrigiendo el primero, empezando el ciclo una semana más tarde y ya sin esa conferencia. Pero con esa mala pata que a veces tienen los ordenadores, pues ese no le ha llegado a todo el mundo. A mí me han llamado algunas personas y quiero pedir excusas a todas las personas que se personaron aquí el jueves pasado y se encontraron con que no teníamos conferencia. Lo siento. Y ahora voy a presentar a Pedro Rodríguez Oliva. Cuando se lo comuniqué, me dijo que no hacía falta. Realmente somos de la casa, estamos trabajando todos juntos. Somos ya muy conocidos en Málaga, pero bueno, yo no lo he presentado nunca, la verdad. Y voy a hacer una presentación muy breve, pero hecha con cariño. Pedro Rodríguez Oliva cursó la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, donde se doctoró en Historia en 1976, completando su formación en Alemania. Con una inteligencia preclara y una enorme voluntad de trabajo, es un intelectual inquieto y versátil de talante liberal y trato llano que ha demostrado su autoridad. Sabiduría y conocimiento, ha dicho nuestro presidente. Pedro Rodríguez Oliva es un prestigioso arqueólogo que ha dirigido muchas excavaciones y cuenta con una dilatada trayectoria como docente e investigador. Es especialista en arqueología, epigrafía y numismática clásicas y de España, temas a los que ha dedicado investigaciones diversas y sobre los que tiene publicado algo más de dos centenares de trabajos, entre ellos algunos libros. Pertenece al claustro de la Universidad de Málaga desde 1973 y es catedrático de arqueología, en la actualidad catedrático emérito y muy solicitado por su departamento de esta universidad. Ha sido director de varios departamentos universitarios, ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y doctorales y algunos equipos de trabajo y ha formado una importante escuela de la que han salido varios catedráticos y profesores titulares de universidad. Ha dirigido importantes excavaciones arqueológicas y forma parte de varios comités internacionales de su especialidad, de los consejos de revistas científicas y es conferenciante asiduo en centros de investigación españoles y extranjeros. Además de ponente en muchos congresos nacionales e internacionales, además de profesor en nuestra universidad en la que goza de un enorme prestigio, ha ocupado algunos cargos también. Y entre 1995 y 2001 fue vicerector de cultura y dinamizó mucho este vicerectorado. El miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín desde el 79, consejero de número del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños del 91, él no olvida sus orígenes en Algeciras, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de 2014 y de otras instituciones científicas y extranjeras y de nuestra Academia de San Telmo desde 2011. Su discurso de ingreso versó sobre el tema Ecos de la Grecia Antigua en la Málaga Romana. Y me ocupo el honor de contestarle, aunque yo reconocía entonces y ahora, que es difícil estar a su altura. Su biografía figura en la Gran Enciclopedia de Andalucía, en la Enciclopedia General de Andalucía y en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Como he dicho antes, es autor de una amplísima obra bibliográfica, ha publicado varios libros en solitario, ha coordinado diversas publicaciones sobre temas de su especialidad y hoy quiero resaltar únicamente, bueno, citar, no resaltar tampoco, la Historia del Arte de Málaga que se publicó en 2011 en prensa malagueña porque nos embarcó, a mí la primera, como coordinadora general y él como coordinadora editorial, aunque sí realizó el volumen Arte de las Colonizaciones y de la Época Romana con Suárez Padilla. Anteriormente había coordinado la Historia de Málaga. Y como he dicho, ha publicado más de 200 trabajos en muy prestigiosas revistas, algunos, muchos en colaboración, porque la arqueología es un trabajo en equipo y esa colaboración se lleva hasta la publicación. Me faltaría tiempo esta tarde para citar siquiera algunos. Solo quiero decir que, aunque sus trabajos están muy solicitados, afortunadamente colabora mucho con nuestro anuario de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, donde nos va dejando verdaderas perlas. También colabora en Sur con artículos de divulgación muy jugosos y que llegan a todos. Entre los libros que ha coordinado, me gusta citar el titulado La enseñanza de la historia, estado de la cuestión. Su capítulo es La arqueología como ciencia histórica. Y he querido citarlo porque resume muy bien sus intereses didácticos. Pedro Rodríguez Oliva es un magnífico profesor y un gran comunicador. Eso lo sabemos todos, pero cuando preparaba estas palabras, intenté entrar en internet, me manejo mal. Como he dicho, me sentí abrumada con tardísimas publicaciones, pero me gustó recoger opiniones de los alumnos. Y uno de ellos incidía en esa calidad docente del profesor al escribir sobre él. Gran profesor, muchos datos por minuto, pero te lo aprendes casi todo de oídas. Bueno, pues le quiero dar las gracias a Pedro Rodríguez Oliva, porque ha venido con fiebre para dar esta conferencia. Y se lo agradezco muchísimo. Y ahora ya les dejo con este gran profesor, que nos va a dar muchos datos y nos los vamos a aprender enseguida. Señor presidente de la academia, miembros de la junta directiva, académicas y académicos, señoras, señores, amigos, todos. Menos mal que los catarros no se pegan a través de la voz, a no ser que sea muy cercano. Pero es verdad, me encuentro en ese proceso catarral los catarros malagueños. No hay tampoco por qué darles muchas vueltas. Nuestro clima también de vez en cuando nos da algún sustillo. Y la verdad es que estoy abrumado por las palabras de Rosario Camacho, pero ustedes sacarán de lo que ella ha dicho, que es una persona que mutuamente nos tenemos un afecto grande, que nos conocemos de toda nuestra vida universitaria, que hemos sido compañeros en la Universidad de Málaga desde que iniciamos la vida de esta universidad. Entonces, joven, ya ahora menos joven la universidad. El tema del que les voy a hablar es, yo diría que un tema muy conocido en la arqueología malagueña. Los hitos de la arqueología malagueña se pueden reducir en tres o cuatro. Claro, todos recordamos, por ejemplo, que el año 1961 se descubrió el Teatro Romano de Málaga. Es un hito, evidentemente, en el patrimonio de la arqueología romana. Un siglo antes, justo un siglo antes, se había descubierto en el ejido la Lex Flavia Malacitana, una de las tablas de aquella Lex Municipal de época Flavia y también la de Salpensa que le acompañaba. Pero antes había habido un hito arqueológico que son los descubrimientos que se hicieron al construir este edificio. Y digo que es un tema bastante conocido porque, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares, aquí, en el caso de la aduana, hubo una especie de cronista, muy denostado por sus contemporáneos y por los historiadores posteriores, que fue el canónigo Cristóbal de Medina Conde, el cual, sobre el que vamos a hablar hoy, evidentemente, incluso fue oficialmente condenado por falsificador en las falsificaciones de Granada, en las que con Flores o Dux se dedicaron a enterrar cosas para que al día siguiente se descubrieran con el fin de demostrar algunos aspectos de la historia granadina. Pero, como ocurre con todas las cosas, cuando se generaliza, ocurre que el canónigo Medina Conde es un hombre, yo diría, de más méritos que de méritos. Rosario Camacho, en su trabajo de la edición del libro sobre la Catedral de Málaga de Cristóbal de Medina Conde, hizo una excelente biografía y ahí ya se deja entrever que en estos tiempos la figura de Medina Conde debe ser evaluada de un modo distinto a como de una manera tan terrible contra él se ha venido tratando especialmente desde mediados del siglo XIX. Bueno, tenemos un pequeño problema. En la arqueología del siglo XVIII de Málaga, el descubrimiento de la aduana no es un únicum. La época de la Ilustración se caracterizó, entre otras cosas, por el interés y la puesta en valor de determinados momentos históricos. Y uno de ellos fue el de la Romanidad. De manera que, en el siglo XVIII, en Málaga, se hicieron algunos descubrimientos que dieron nombre a la ciudad en determinados ambientes. Por ejemplo, en 1722, cuando se está construyendo la fachada de la Catedral, se encuentran un conjunto de monedas de oro romanas de varios emperadores y el Cabildo tiene el buen acuerdo de reunir esas monedas, prepararlas en una caja, caja que aún se conserva en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, de Terciopelo en su interior, como era propio de aquella época, y esas monedas se le regalaron al rey. También, por aquellos días, hay una serie de casi siempre sacerdotes, bien de Málaga o de la provincia, que por su alto nivel cultural se dedican a investigar estos temas. Uno de ellos, Medina Conde. Pero había otros más. Por ejemplo, pues estaba Tomás Calvelo, el canónigo Trabuco, Barbán de Castro, que eran canónigos de la Catedral de Málaga, famosos por ser coleccionistas de monedas. Coleccionistas de monedas en el sentido de entonces, estudiosos de la antigüedad romana a través de las monedas. El famoso padre Flores, el erudito padre Flores, el Agustino, contó con las colecciones de estos canónigos que he nombrado para su famoso trabajo tratado sobre las monedas de la España antigua. En la provincia, por ejemplo, en Cortes de la Frontera, había un cura, Espinosa, el cual tenía mucha relación con Medina Conde y también se dedicó a investigar una ciudad romana que está ya en la provincia de Cádiz, pero en el mismo término de Cortes. Y escribió un par de libros sobre el tema, editados también aquí en la propia Málaga. Incluso en el siglo XVIII, en Málaga, hay algunos hallazgos que son de un enorme interés. Por ejemplo, los primeros hallazgos fenicios en Vélez Málaga, no sabemos exactamente el sitio, pero sí en lo que se llama la Casa de la Viña, un lugar arqueológicamente hoy muy bien conocido y estudiado, se encontraron casualmente unos vasos de alabastro que fueron enviados también a la corte y regalados al rey. Posteriormente el rey, la Casa Real, pasaba estas colecciones al dominio público y hoy se conservan y exponen en el Museo Arqueológico Nacional. También es probable que en la desembocadura del Guadalhorce, por aquel tiempo, se hiciera algún descubrimiento porque en la finca del Retiro, los condes de Buenavista tuvieron una colección arqueológica en la que había también un vaso canopo y unos vasos de alabastro egipcios, pero objetos del comercio fenicio y podríamos ir nombrando una serie de descubrimientos producidos entonces que los conocemos porque el interés de estas personas por esos materiales arqueológicos hace que se hayan podido conservar, estudiar a lo largo del tiempo y todavía hoy gran parte de ellos presenciarlos nosotros en los museos donde estas piezas se conservan. El edificio de la aduana, saben ustedes que tiene una larga historia en su construcción. La directora del museo en su exposición ha hecho una síntesis muy interesante de cómo desde 1787 Carlos III decide que se haga una aduana y este edificio que hoy vemos en el grabado, en el que estamos ahora, antes de sus reformas, con el tejado que perdió, creo que fue el año 22, en aquella historia desastrosa del incendio, este edificio tiene una larguísima historia y a esa historia nos vamos a referir. Nosotros lo que vamos a tratar es de los descubrimientos que se produjeron cuando se hicieron las excavaciones para hacer los cimientos de este edificio. Porque nada más entrar hoy aquí en el edificio del museo, en el vestíbulo que da acceso, hay una referencia historiográfica muy rebuscada y muy bien buscada sobre estos descubrimientos. Cuando llegamos encontramos esa estatua, la llamada Dama de la Alcazaba, porque este terreno donde se hizo la aduana era parte de la Alcazaba, como veremos, o también, más propiamente, la Dama de la Aduana. Esta estatua de mujer de un tipo que tiene un origen griego, pero que corresponde en esta copia a la escultura de época finales del siglo I, comienzos del siglo II, representa a una dama cuya historia veremos porque fue uno de los grandes descubrimientos producidos aquí. De manera que nada más entrar al museo hay una referencia a esos orígenes del edificio en relación con los descubrimientos arqueológicos que aquí se realizaron. Si queremos tener una síntesis de la historia de la construcción de la aduana, yo diría que la más antigua y quizá la más breve, pero muy clara, es la que ofrece Pascual Madóz en la voz málaga de su diccionario. Es este volumen que apareció en 1848. Y en las páginas donde habla de la aduana, del edificio de la aduana, ya saben ustedes que Pascual Madóz tenía un interés especial porque se publicaran todas las ciudades con todos los datos por un tema de carácter económico y para la desamortización. Y en ese sentido, cuando habla de la aduana, cuenta una serie de cosas que ustedes pueden ver ahí, en la página que estoy reproduciendo, donde empieza hablando del acuerdo de Carlos III de construir en 1787 y después la construcción a partir de 1788. Y a lo largo de esos años, como saben ustedes, el edificio quedó inacabado. Sucedió también la invasión napoleónica, que afectó profundamente al edificio porque se perdieron gran parte de sus estructuras del maderamen, que estaba el edificio sin acabar. Y posteriormente ya, en la época de Fernando VII, se acaba el edificio, aunque saben ustedes que para lo que se dedicó fue para fábrica de tabaco, como nos recuerda la inscripción. Entonces, dorada, que había en la fachada que da a la calle, en frente de la calle del Fister. Entre las cosas que se cuentan, se habla de un acontecimiento que tiene mucho interés porque tiene que ver con ese afán de dejar constancia con la idea de una arqueología futura, de eso de colocar las monedas en el lugar de la fundación. Y en ese texto, podríamos también hablar de otros que lo cuentan, dice que al colocar en 1791 la primera piedra en los cimentos, se construyó una caja de plomo donde se depositaron cuatro monedas que para este efecto remitió el excelentísimo señor Conde de la Arena y consistían en un doblón de ocho, otro de a dos, son monedas de oro, un peso fuerte y una peseta, monedas de plata, como ven ustedes ya todas, de Carlos IV, porque ya ha comenzado el reinado de Carlos IV, que es cuando se va a hacer la construcción de este edificio. Hay también otro muy bonito resumen de la historia de este edificio, muy breve, como no, del erudito Narciso Díaz de Escobar, que se llama La aduana malagueña y está publicado en La Unión Ilustrada, aquella periódica o revista malagueño, donde cuenta más o menos lo mismo que acabamos de ver, pues que el 16 de agosto de 1787 Carlos III ordenó que se hiciera en Málaga una aduana nueva y la obra comenzó, dice, derribándose varios torreones y las murallas bajas de la Alcazaba, Alcazaba que llegaba hasta el sitio donde se edificó este edificio. Las imágenes que voy a ir poniendo no tienen más finalidad que reconozcamos reconozcamos la ubicación estratégica de este edificio de la aduana en un lugar hoy difícilmente reconocible, porque la aduana era evidentemente una aduana marítima y estaba al borde del agua. Y como ustedes bien saben, este lugar hoy el agua la tiene ya muy distante por los rellenos que se han venido haciendo en lo que fueron los muelles antiguos para hacer el paseo del parque. Estas imágenes nos dan una idea de cómo era esto. Cuando se entra a este museo, después de ver a la dama de la aduana o de la Alcazaba que nos recibe, recordándonos que ella es una referencia a esos primeros descubrimientos cuando se empiezan las obras, si uno se dirige a la derecha y va a la cafetería, tiene ocasión de ver dos cosas. En el suelo, bajo un cristal, los restos de las murallas y otros restos que se han podido excavar y que pueden ser vistos por el público. Y en la parte de arriba, una reproducción del famoso dibujo de Antón van de Wingerde, que como saben ustedes fue un dibujante, un pintor de la época de Felipe II, al que el monarca le encargó que hiciera vistas de las ciudades, porque entonces los reyes tenían que conocer cómo eran las ciudades de sus inmensos dominios. Este era un personaje que había nacido en Amberes, como se puede ver su nombre de los Países Bajos, y ahí se reproducen las imágenes que pongo, están tomadas de la reproducción que está aquí abajo en el museo, en esos cuadrados lo que era el sitio donde se construyó la aduana. Ese sitio era lo que comúnmente se llamaba la Puerta de la Cava. La Puerta de la Cava, que probablemente era una mala pronunciación de la palabra Alacava. Y un nombre que dio mucha teoría a los eruditos de los siglos de oro, los eruditos más fantasiosos, que decían que el nombre de Málaga, que bien sabemos que es un nombre fenicio y que viene de Málaga tal como hoy lo hemos conservado, que el nombre de Málaga venía de la Mala Cava. Ya saben ustedes que la Cava era la hija de don Julián, que fue violada por el rey, y eso fue lo que provocó la invasión islámica de la península ibérica. Y porque don Julián era el conde bizantino de la ciudad de Septen, de Ceuta, y entonces la leyenda quiso que ese fuese el motivo de esa invasión. Bueno, el romancero, que es muy vivo y tiene la grandeza de todas las cosas españolas, tradicionales, decía, si dicen quién de los dos la mayor culpa ha tenido, digan los hombres la Cava y las mujeres Rodrigo. El dibujo de Evingerde, evidentemente lo de la Cava es una tontería que no tiene sustento ninguno, probablemente a la Cava, que puede significar varias cosas, pero he visto que muchos no son arabistas de prestigio, son arabistas del siglo XIX. Dicen que se puede referir a una zona que está en cuesta, pues correspondería a este lugar. En el libro de Martínez de Enamorado y de mi compañera Isabel se explican las murallas de la ciudad y se explica con detalle este sitio. Pero la imagen que quiero transmitirles a ustedes es que para construir la aduana lo primero que hubo que hacer fue derribar estas murallas. Esta puerta, como ven, una puerta triple, quedaba directamente al mar y que tenía un significado muy grande para la reconstrucción de la topografía antigua del frente de la ciudad antigua de Málaga, también de la medieval, pero sobre todo de la antigua, porque desde la puerta de la Cava hasta la puerta oscura, hoy es el parque, había una ensenada que sin la menor duda, como escribió con tanto acierto mi admirado y recordado Rafael León, era el puerto de la Málaga fenicia romana y de la ciudad árabe de Málaga, el puerto natural en torno al cual se fueron construyendo los puertos posteriores. Otro plano del siglo XVIII nos enseña cómo es esa zona de las murallas, de una manera menos detallista, donde se pueden ver esa triple puerta y, en este sentido, vuelvo a insistir en la idea de que la aduana hay que entenderla, la topografía donde se asienta la aduana, en relación con la Alcazaba, que tiene una bajada, precisamente ahí, que se acerca al mar en ese borde y que por el exterior está protegida por dos líneas de murallas. Una línea de murallas es la que estamos viendo en la imagen de la izquierda, otra línea de murallas era la que fue derribada a finales del siglo XIX y en los primeros años del XX, que son esas que ven ustedes ahí en el plano de Carrión de Mula, a la derecha de la planta del edificio de la aduana y que era la muralla que llamamos del mar, la que protegía ese monumento militar y palaciego de la aduana por la parte exterior. En este plano pueden ustedes ver cómo eran esas murallas, viendo la cortina del muelle, la cortina del muelle no actual, sino la antigua, que recorría todo ese espacio entre ya la aduana y Puerta Oscura, el mar al mismo borde, y esas murallas que fueron derribadas en el siglo XIX finales, pero sobre todo en el XX. Un jovencísimo Alfonso XIII vino para inaugurar ese desarrollo, ese progreso de la ciudad y le entregaron un marcillo de plata en el que él golpeó y los cronistas decían que ahí estaba el simbolismo de cuando se tiraran las murallas, la ciudad cobraría la modernidad. Esto hoy nos escandaliza, pero pensemos que por aquel mismo tiempo esto se hizo en Sevilla y en Barcelona. Las murallas de Barcelona también se tiraron del mismo modo. Pueden ver cómo eran esas murallas. En estos grabados del Guadalhorce que publicamos en el libro que hizo la Academia sobre el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de mi compañera Rosario Camacho, se publicaron estos grabados del Guadalhorce, donde se puede ver muy bien cómo era este espacio ya una vez construida la aduana. Ahí podemos ver la esquina de la aduana, el carro y esas murallas que van por ahí. Murallas que, como pueden ver, se conservaron todavía en época muy reciente y aquí las vemos cuando ya se empieza a terraplenar todo ese espacio para hacer el parque y son las que se derribaron y que daban esa vista a la ciudad que ha sido tan tradicional cuando el agua llegaba, como en sus orígenes, hasta el mismo borde de lo que es el edificio en que ahora estamos y los otros edificios que se hicieron en los rellenos, el edificio de Correos hoy rectorado, el Ayuntamiento o el Banco de España. Esas murallas que marcaban una línea final en la que había sido el final de la muralla en la puerta de la Alacaba, en la que se coloca el edificio de la aduana. Murallas que, como ustedes saben, fueron derribadas para hacer el parque, como podemos ver ahí en esa foto de los primeros momentos de los rellenos, ya empiezan las primeras líneas arbóreas y después las superiores que vemos ahí en ese estado de abandono y ocupadas por gente que vivía en ella, son las que don Juan Temuri, siempre de tan grata memoria, salvó para la ciudad reconstruyendo la que llamamos hoy la Alcazaba, que era algo más porque llegaba también hasta la parte de abajo. Murallas de la Alcazaba, que sorprende hoy cómo pudieron ser salvadas en un momento de tanta penuria y de tantas dificultades. No hay más que ver estas fotos para darnos cuenta de la obra portentosa de aquellos ilustres malagueños de la segunda mitad del siglo XX. El cronista de los hallazgos producidos aquí, ya lo he explicado antes, fue el canónigo Cristóbal de Medina Conde, una persona que, veremos, ha sido discutidísima por haber participado, de algún modo, en las falsificaciones arqueológicas de Granada, que hizo Flores de Odux. Pero hay que decir que hay, está publicado el libro Razón del Juicio, el juicio en el que se condenaron a los que habían participado en aquellas falsificaciones, se publicó y todo lo que se encontró fue requisado por las autoridades judiciales y llevados a la chancillería, en cuyos sótanos permanecieron durante muchos años. Pero hoy, cuando uno va al Museo Arqueológico de Granada, puede ver que muchas de las piezas que hay allí, que son auténticas, son romanas, del Albaicín, del sitio, efectivamente, donde estaba la ciudad de Iliberris. Resulta que habían sido encontradas por estas gentes. ¿Qué se le achacaba a Medina Conde? Se le achacaba que alguna vez opinó que aquellas cosas eran auténticas. Y es verdad, si opinó sobre que algunas eran auténticas, es porque eran auténticas. Aquel personaje tan denostado y que ha sido considerado por nuestra historiografía como un falsario de una desfachatez absoluta, escribió con detalle sobre las cosas que se produjeron en este lugar cuando se hizo el edificio. Las noticias están publicadas, sobre todo, en un conocido libro de Medina Conde, las conversaciones históricas malagueñas, cuyo autor es Medina Conde, pero como había sido condenado por el Tribunal de Granada a no publicar, tuvo que poner como autor de la obra a su sobrino, Cecilio García de la Leña. Pero sabemos que el autor era él, era el canónigo Medina Conde. Aquí tienen ustedes una página, unas páginas de, va diciendo, a la misma profundidad se descubrió un losado magnífico de piedras muy grandes, cuadradas de mármol negro, con mucho detalle, va describiendo las cosas que se encontraron. E incluso da algunos grabados de algunas de las cosas que se encontraron. Hoy nos hace reír ese grabado en el que se ve una cabeza tocada con un gorro frigio, como si fuera un republicano, con esa enorme nariz, probablemente el resultado del mal dibujo, pero casi seguro que lo que reproducía ese dibujo era una cabeza de una divinidad muy conocida precisamente por ese atuendo, un atuendo propio de los pastores frigios, un atis, la cabeza de un atis, porque ese tipo de gorro que lleva en el dibujo, pues es evidente que se debe referir a un tocado del tipo de atis que yo he puesto ahí. De manera que, mirando estas cosas, de una manera desapasionada, uno llega a darse cuenta de lo importante que ha sido para la historia de la arqueología malagueña, la figura de Medina Conde. Fundamentalmente, porque de las cosas que se descubrieron aquí, no solo hay una detallada descripción, como veremos día a día, de lo que se descubre, sino que hay un manuscrito que también salvó don Juan Temburí. Y que ese manuscrito, escrito por Medina Conde, cuya página primera y cuya página última, 1788, ven ustedes reproducida en esta imagen, ese manuscrito se conserva en el legado Temburí de nuestra diputación provincial. Y es una prueba de que Medina Conde hizo esa investigación de las cosas que se encontraron de una manera seria e incluso hasta oficial. Fíjense que él se dirige al señor don Pedro de Ortega y Monroy, caballero regidor de esta ciudad de Málaga, administrador de rentas generales, comisionado por su majestad para la demolición de las murallas de la Alcazaba y construcción en ella de las reales aduanas. El doctor don Cristóbal de Medina Conde, canónico de su santa iglesia, salud y felicidad. Y le va contando a este señor una serie de cosas sobre las antigüedades de Málaga, el interés que tiene que se vigilen las obras y Pedro de Ortega Monroy, podemos decir, que cumplió el encargo que le hizo Medina Conde de una manera apropiada, porque fue gracias a él y a una serie de circunstancias que veremos a continuación que gran parte de las cosas que se descubrieron aquí todavía se conserven. Hemos empezado a hablar de la dama de la Alcazaba, que está abajo. Es que la dama de la Alcazaba se encontró aquí, pero no ha vuelto a la aduana hasta que se acaba de inaugurar. Ha estado en unos y otros sitios, como veremos, a lo largo del tiempo, hasta volver al lugar en donde apareció. Y ha sido colocada, yo creo que de una manera muy acertada, dando la recepción a quienes visitan este museo. En ese manuscrito hay unos dibujos que han sido, en cierto modo, planteados, algunos de ellos, como verdaderas falsificaciones. Cuesta trabajo pensarlo después de ver lo bien dibujadas que están. Por ejemplo, esas imágenes que ven ustedes ahí son tres inscripciones que no se encontraron al hacer la aduana, sino que estaban en lo que se llamaba el Aza Baja del Alcazaba, que es esa zona que está bajo las murallas actuales del Alcazaba y los jardines de Puerta Oscura. Todo ese terreno, el Aza Baja del Alcazaba, era un sitio donde había una fuente, donde había… Y ahí los autores del 16, del 17, del 18, que vinieron por Málaga, hablaban de una serie de inscripciones, por ejemplo, de estas tres. Yo creo que los dibujos, tal como los ofrece Medina Conde, derivan de una manera de publicar las inscripciones de un inglés que vivió entre nosotros, también del siglo XVIII, un gran estudioso de las antigüedades clásicas, Francis Carter, que era un gran amigo del canónico Medina Conde y en su obra publicada en Londres, hay varias traducciones de este libro que ustedes conocen muy bien, del viaje de Gibraltar a Málaga, él presenta las inscripciones con un formato como el que vemos aquí dibujado en estos dibujos originales de Cristóbal de Medina Conde. Algunas de esas inscripciones ya eran conocidas de antiguo, pero él anotaba en ese manuscrito lo que yo pongo aquí por reproducción del texto del erudito Manuel Rodríguez de Berlanga, en las conversaciones históricas malagueñas, tomo dos, donde dice que fue encontrada junto a la puerta de la nueva duana sacando sus cimientos, pero esta inscripción ya se conocía de antes, no era un descubrimiento, es que estaba cerca y hubo que probablemente hacer una gran excavación en todo este entorno, derribando, como dice Medina Conde, derribando la puerta de la Alacaba, derribando las murallas y haciendo una gran explanación con motivo de la cual se descubren cosas que ya se conocían, como esa inscripción, o se descubren cosas nuevas, como fue la dama de la Alcazaba. Fíjense, de no ser por una serie de circunstancias que han hecho que la estatua haya llegado hasta hoy, cosa que no es fácil de pensar, que un descubrimiento del siglo XVIII se conserve hasta hoy así como una cosa normal, hubiéramos conocido a la dama de la aduana por el dibujo bellísimo que publica Medina, que publica no, que dibuja Medina Conde y está en su manuscrito, o el grabado que se hizo de ese dibujo con el que se ilustraron las conversaciones históricas malagueñas en donde dice estatua encontrada en la Alcazaba de Málaga, tal, tal, el día tal del año tal, con toda suerte de detalles. Que esto es auténtico, que duda cabe, si ahí está y nos recibe. En ese manuscrito, muy poco manejado y muy poco conocido, solamente lo manejó una investigadora, la señora Hurtado de Mendoza, que publicó un libro sobre el Teatro Romano de Málaga y añadió como apéndice, pero sin comentar, los dibujos de las inscripciones, pues podemos ver que hay dibujos que nos hablan de basas, aquí hay un capitel jónico, hay fustes de columnas, incluso basas y capitel que vemos en este bonito dibujo y fragmentos de inscripciones, fragmentos de inscripciones que sin la menor duda son auténticas, no se ha inventado Medina Conde nada de lo que hay ahí, e incluso, lo que es más curioso, que en el siglo XVIII un erudito esté interesado incluso por la cerámica romana, vean, lucerna antigua de barro colorado, si es un conocido producto de las cerámicas que llamamos africanas, una conocida lucerna tardía que procede de los talleres de la Tripolitania, que no teníamos ni idea de que esto se hubiera podido descubrir, es decir, la atención del canónigo llega a detalles como estos y esto no es una falsificación, e incluso para los arabistas, aquí hay algún ilustre arabista que nos acompaña hoy y me alegra mucho de saludarle, pues hay una serie de inscripciones árabes que también él publica, aunque no era un experto en estos temas, en aquel entonces pues el tema islámico empezaba a ser motivo de interés en Granada, quiero recordar que era Sánchez Arabia el que empieza a hacer los estudios de la epigrafía de la Alhambra y de otros monumentos granadinos, hay una serie de hallazgos medievales importantes que él incluye en este manuscrito de los que no da mucho detalle porque no era tema de su campo de estudio. El canónigo Medina Conde, como he anunciado antes, sufrió una persecución como falsificador. El primer malagueño que le atacó de una manera furibunda fue un historiador del siglo XIX natural de Alorín Ildefonso Marzo que publicó como saben ustedes por publicaciones periódicas una historia de Málaga y su provincia y miren, él ha leído a Medina Conde y dice sensible es que estos mármoles hayan desaparecido con especialidad el que contenía la inscripción griega copiada por Aldrete y la mutilada estatua de la esposa de Galieno hallada en los cimientos de la aduana en 1789. Claro, él no sabía que esta estatua marzo de 1850 se conservaba. Estaba entonces en una finca de Málaga a las afueras de la ciudad y él decía qué pena que esa estatua se haya perdido. Pero miren lo que decía marzo del canónigo Medina Conde. Entre los escritores de Málaga anteriores a mi propósito el más reciente exclusivo lo era don Manuel Medina Conde hasta el nombre se lo ha cambiado Manuel Medina Conde no se llamaba Manuel canónigo de esta catedral y autor de las conversaciones publicadas bajo el pseudónimo del presbítero don Cecilio García de la Leña a fines del último siglo. Este libro que se había compuesto como servil imitación de los pasés de Granada del padre Juan de Echevarría aunque abundara en noticias adquiridas por medios de interrogatorios contestados por algunos párrocos de otras personas entendidas de los pueblos de la provincia carecía de aquella crítica y de aquellos justos límites que el error por una parte y las preferencias de localidad por otra determinaban las exigencias de las verdaderas historias. Fíjense después que decía que esta carencia de interés y esta sobra de aseveraciones injustificables en un autor que en unión con su maestro había sido castigado se refiere a las falsificaciones de Granada había sido castigado en 1777 por delincuente conocido por su falta de sinceridad en declarar como legítimos los falsos descubrimientos de varias escrituras públicas y monumentos de Granada es decir que ya tenemos a uno de los primeros enemigos del canónico Medina Conde en Ildefonso Marzo ¿por qué pongo aquí a los marqueses de Casa Lorin? a los que tanto debemos en este museo porque han sido con su recopilación en la finca de la Concepción de las antigüedades de Málaga de su provincia y de algunas colecciones como la de Villa Ceballos una parte muy importante del acervo arqueológico de este museo de Málaga Jorge Lorin y Amalia Heredia como ustedes saben crearon el Museo Orinjiano Jorge Lorin entabló relación con un malagueño ilustre que volvió de Granada después de leer su tesis doctoral y que se encontró con que en Málaga se había descubierto un texto en bronce dos pero sobre todo la Lex Malacitana que nadie había leído bien Ildefonso Marzo conocía bien el latín lo había leído pero no tenía conocimientos de derechos romanos suficientes y Manuel Rodríguez de Berlanga al que vemos aquí representado en uno de los lunetos del Salón de los Espejos precisamente se casó con una hermana del Marqués de Casalón y él fue el estudioso de la Lex Malacitana y de una serie de obras de un enorme interés que le hicieron adquirir un nombre yo diría universal era persona muy conocida en muchos lugares también algunas veces escribió del carónico Medina Conde de una manera tremenda vean dice tanto es así que cuando en 1788 comienza el derribo de la muralla del mar de la Alcazaba para la edificación de la aduana actual el mismo Cristóbal Conde condenado a perpetuo silencio hacía unos 11 años valiéndose del nombre de su sobrino Cecilio García de la Leña empieza a publicar con el título de conversaciones históricas malagueñas una serie de entregas quincenales dando noticias de cuantos objetos antiguos iban apareciendo pero dice aprovechando la ocasión para reproducir los epígrafes falsos malacitanos que hasta entonces se habían llegado a inventar apendizándolos en otros supuestos y de su cosecha particular esto era lo que se le atribuía fundamentalmente a Medina Conde que había inventado una serie de inscripciones pero no sabemos para qué porque esto carecía absolutamente de sentido Manuel Rodríguez de Berlanga después de publicar la ley malacitana y salpensana publicó una obra muy poco conocida que la escribió en latín los monumenta histórica malacitana 1800 no soy capaz de ver el año 1863 1863 y ahí fue publicando inscripciones miren por ejemplo la 13 habla de una inscripción dedicada a la emperatriz Cornelia Salonina y de dónde lo toma esta obra no tenía ninguna anotación era una obra un poco sorprendente magníficamente editada en un papel extraordinario una edición estupenda toda escrita en latín excepto los comentarios en español o las inscripciones ponía el texto y ponía una traducción inmediatamente esta obra quedó superada por otra que publicó al año siguiente los conocidísimos monumentos históricos del municipio Flavio Malacitano 1864 ahí dice que los epígrafes latinos de Málaca que contienen estos libros pudiera hacerse la observación de que habiendo estado su autor complicado y sido últimamente condenado en una causa sobre falsificación de antigüedades poca o ninguna fe debería darse a sus posteriores trabajos de este mismo género es decir si seguimos leyendo tenemos otro de los grandes enemigos de Medina Conde pero la condición humana a veces explica cosas cuando Berlanga publicó el año 63 ese libro los monumentos históricos Malacitano inmediatamente los expertos en epigrafía le dijeron querido Berlanga algunas de las inscripciones que usted pone ahí como esa son falsas y como él las había tomado de Medina Conde probablemente el odio que cogió a aquel personaje del que derivaban el que debió considerar uno de sus grandes errores yo creo que Berlanga escondió esta edición porque es muy difícil encontrarla la edición de los monumentos históricos Malacitana pero de nuevo en los monumentos históricos del municipio Flavio Malacitano incluyó también algunas estamos a mediados del siglo XIX es el gran siglo de la historia y es el siglo en que la escuela alemana tiene sus mayores éxitos estamos hablando de Teodor Monsen o de su discípulo Emil Himner al que vemos aquí un gran hispanista que se hizo prácticamente un español porque le encargó Monsen que hiciera la recopilación de todas las inscripciones latinas de la península ibérica España y Portugal y vino aquí y evidentemente aprendió el español cuando vino a Málaga conoció a Berlanga conoció a Lorin conoció a los hermanos Oliver y de todos ellos recibió noticias pero también él les informaba de algunas cosas científicas que los malagueños desconocían es el autor del volumen segundo del Corpus Inscriptionum Latinorum Inscriptiones Hispaniae Latina las inscripciones latinas de España y ahí se recogen las inscripciones de Málaga las auténticas y las falsas fue fue excesivo en su sentido crítico desde mi punto de vista y como veremos ahora muy brevemente no todas las inscripciones de Medina Conde eran falsas si es que podemos clasificar como falsas esas inscripciones pero volvamos a una historia que antes ha quedado inacabada ¿qué pasó con las cosas encontradas aquí en la aduana hasta que algunas como he anunciado llegaron a la colección de los Lorin de allí a la Alcazaba de Málaga y de la Alcazaba de Málaga aquí al museo al final de sus días una vez muertos los marqueses de Casa Lorin y por deseo de los hijos de los marqueses fundamentalmente de su hija Amalia y de su marido el entonces presidente del gobierno se publicó el catálogo del Museo Lorin el famoso catálogo del museo montado por los Lorin en la finca de la Concepción y ahí Rodríguez de Berlanga nos cuenta una historia que ahora comprendemos muy bien de cómo se produjo la salvación de los monumentos arqueológicos encontrados aquí dice en cuanto a los restos descubiertos colocáronse unos en las esquinas de varias calles esto se refiere a Cártama una excavación que también se hizo por aquellos años adosados a las paredes o bien se empotraron en los muros de diversos edificios de la plaza del pueblo mientras los otros debió traerlos a Málaga el marqués de Valdeflores un personaje importantísimo también de la ilustración el gran historiador que tuvo un final fatal por haberse introducido en temas de política fue el final del marqués de Valdeflores incluso fue encerrado en Alicante en la cárcel de Alicante donde se encontró a un jovenzuelo que su padre le había castigado era un noble para que a ver si se reformaba en aquella cárcel y él lo convirtió en un gran anticuario me refiero a Mayans el famoso anticuario Mayans pues dice que el marqués de Valdeflores trajo alguno de aquellos restos descubiertos aquí a la ciudad y dice guardados cuidadosamente en su mayor parte en el tinado de una huerta situada en la confluencia del arroyo de Los Ángeles con el Guadalmerina huerta que era propiedad en el pasado siglo de un señor Ortega ¿recuerdan ustedes a Ortega y Monroy? de un señor Ortega mayorazgo a quien por su fortuna por su linaje y por su preponderancia política llamaron en su tiempo el rey chiquito eran tres los hermanos Ortega los Ortega y Monroy nosotros conocemos fundamentalmente a don José Ortega y Monroy tiene una calle en Málaga era canónigo era sacerdote un personaje importantísimo y que tiene mucho que ver con los Galves sobre todo con Rosa de Galvez porque él administró los testamentos de Rosa la última de las herederas de esta importante familia los Ortega sobre todo don Pedro Ortega Monroy el que dirigió estas obras de la aduana era el hombre de los Galvez era el enviado de los Galvez el hombre que hacía las cosas en nombre de esos importantes malagueños de Macharabialla pues huerta que era propiedad en el pasado siglo de un señor Ortega mayorazgo a quien por su fortuna por su linaje y por su preponderancia política llamaron en su tiempo al rey chiquito las leyes desamortizadoras al poner término a los vínculos trocaron la exagerada influencia aristocrática por la intolerante preponderancia del estado llano con tanta rapidez como ven era muy conservador Rodríguez de Berlanga con tanta rapidez y eficacia que conocía al único nieto del personaje aludido enajenando a pesar suyo los retratos de sus opulentos antepasados procurando antes por supuesto borrar a cada cuadro el nombre y las veneras que decoraban el retratado como era pues de presumir la mencionada huerta fue una de las primeras fincas de aquel caudal que se vendieron habiéndola comprado don Martín Erevia y Martínez quien cedió inmediatamente a su sobrina la marquesa de Casa Lorín cuantos objetos antiguos de piedra encontró en ella que fueron luego trasladados a otra hacienda de campo próxima situada en las márgenes del mismo Guadalmerina como a media hora al norte de la población que habían a su vez adquirido los marqueses y ha sido muy conocido después con el nombre de la concepción por esta razón esas piezas encontradas aquí se han salvado porque al comprarla un heredia y encontrar esas piezas allí él se las regaló a su sobrina Amalia Heredia y pasaron a la colección de los de los Lorín otro ilustre historiador de la época de Berlanga por cierto gran amigo de él a pesar de sus diferencias ideológicas pero gran y sincero amigo don Francisco Guillén Robles el erravista en su Málaga musulmana curiosamente publica sobre la Málaga antigua una serie de testimonios y manda hacer a partir de unas fotos de un fotógrafo llamado Osés unos grabados que son los que ven ustedes ahí de las piezas escultóricas que habían pasado a la colección de los Lorín después de que Amalia consiguiera de su tío que le regalara estos objetos que estaban en la antigua finca finca situada frente a la antigua ermita de Martiricos de la que tanto sabe Maripé Palara finca que estaba entre el arroyo de los ángeles y el río Guadalmerina y les llamo la atención porque a ella la conocemos la dama de la aduana estas tres las vamos a referir ahora estas dos nada tienen que ver es la famosa Urania Lorin de Churriana o el fauno del valle de Adalajit las malagueñas son estas cuatro pero les llamo la atención porque cuando la esta escultura que hay aquí fue fotografiada por Osés y de esa fotografía se sacó este grabado fíjense que tenía una rotura aquí en la parte de abajo pero no es la pieza tal como la conservamos aún tenía esa esquinita fragmentada esquinita que se ha perdido con el paso del tiempo Rodríguez de Berlanga utilizó las conversaciones históricas malagueñas para contar todo lo que decía Medina Conde que había ido saliendo el día tal se encontró tal cosa el día cual tal otra en tal sitio al lado de la puerta del bizcocho que miraba la fuente en el muro de la puerta del bizcocho en las murallas lo que ven ustedes ahí esos números son las inscripciones que él decía que habían aparecido ahí inscripciones de las que en ese manuscrito que salvó Juan Tenbury se publican los dibujos y a la derecha coloco el texto de Rodríguez de Berlanga donde habla de esas inscripciones no hay duda esta inscripción porque va a ser falsa y se refiere a un emperador es un pedestal de un emperador como no interpreta lo que hay ahí no tenemos ninguna razón para pensar que fuera falsa como han dicho unos y otros y si esto es de un emperador y si ahí en este sitio han salido una serie de estatuas entre las que hemos visto la dama y esos togados o esas representaciones femeninas pues el doctor Baena del Alcázar ya lo anunció estamos cerca de un foro es decir la parte principal de la ciudad romana de Málaga cuando en el año 61 se descubrió el teatro pues que duda tenemos de que estamos en la parte principal de la ciudad romana como ya intuían todos estos historiadores ahí frente a esa ensenada donde se había fundado puede incluso que en el siglo VIII antes de Cristo ya aunque los testimonios que tenemos son un poquito posteriores digo puede porque así nos está enseñando la arqueología de esta zona incluso hay un siglo precedente en hallazgos del entorno de Málaga la primera fundación de Málaga o esta otra ¿por qué va a ser falsa? si no sabemos a quién se refiere podemos interpretarla qué emperador puede que sea trajano esto no se da como falso fíjense una inscripción de un emperador otra inscripción de un emperador unas estatuas esto no se coloca en cualquier sitio como dijo el doctor Baena del Alcázar esos restos enlosados de los que describe esas pues esto probablemente es el foro de la ciudad esta otra de otro emperador desgraciadamente no dice más que imperator todo lo demás está perdido ¿por qué iba a falsificar esto Medina Conde? ¿por qué lo iba a dibujar? otra cosa son otras inscripciones que Emil Himner ese alemán las da como falsas con rotundidad pongo debajo el número corpus inscritione latinarum volumen segundo el número con un asterisco como falsa claro probablemente lo que pudo hacer Medina Conde es que algunas que no leía bien como él conocía inscripciones de otros sitios intentaría completarlas es probablemente lo que a mí se me ocurre que lo hiciera porque el propio Berlanga que tanto atacaba a Medina Conde dice ¿cómo es posible que él mienta de este modo? porque lo publica en las conversaciones se publica en el 1790 y dice pone el texto dice la gente de entonces podía saber si aquella inscripción había salido o no y dónde estaba y qué es lo que decía bien es verdad que algunas otras decía Himner que eran un poco extrañas porque la manera de explicar el texto que yo creo que debe ser producto de la interpretación que hace Medina Conde que se la da de gran epigrafista y que completa incluso en el dibujo algunas cosas esta se da también como falsa y la más famosa de todas la que apareció al lado de la dama de la aduana esta inscripción referida a la emperatriz Cornelia Salorina que saben ustedes que fue la esposa de Galieno una inscripción del año 237 de nuestra era en la cual dice Himner que es netamente falsa porque está sacada como ustedes pueden ver de una inscripción igual encontrada en Córdoba solo que la inscripción de Córdoba pues habla de la provincia de la Bética como devota de su majestad y de su grandeza y la de Málaga se refiere a la república malacitana consagrada su numen y majestad la misma bueno pues a lo mejor no es falsa porque los textos imperiales a veces se reproducen una y otra vez pero esta se ha dado como falsa absolutamente porque Himner decía que había copiado esto ¿qué razón hubiera tenido el canónigo Medina Conde? igual ocurre con esta otra inscripción que la dan por falsa pero fíjense que hasta los restos de lo que son las huellas de los pies de la estatua que estaba encima los dibuja de una manera un poco torpe el canónigo y dice que esto es falso porque refiriéndose a una inscripción del siglo IV está hablando de la familia de Constantino dice príncipe juventutis para el príncipe y este título era propio de los primeros príncipes de la dinastía de Julio-Claudia por ejemplo los nietos de Augusto que eran los príncipes juventutis y esto pero no sería que es que lo leyó mal ¿qué interés podría tener Medina Conde? aquí hay otra también tardía que del mismo modo pues Himner la da como falsa vamos a ver los restos cómo llegaron a la colección loringiana y qué se dijo de ellos la primera cosa sorprendente es que cuando uno lee el catálogo loringiano refiere las piezas encontradas en la finca del Guadalmedina llevadas a la concepción y dice en el catálogo capiteles pedestal de una columna de orden corintio procedente de la antigua huerta de Ortega en la ribera derecha del Guadalherira frente a la ermita de Martiricos a cuya finca parece que fueron llevados cuando se encontraron al abrir los cimientos de la aduana actual al mediar el siglo XVIII cuando uno va a la lámina lo que encuentra son unos capiteles árabes y una basa que no es de época romana Berlanga era un tipo ordenado curioso es posible que es que estas piezas árabes que deben estar en los fondos del museo procedan de las excavaciones de la aduana y no se tratan de objetos romanos sino también árabes medievales como los que hemos visto que el canónico Medina Conde encontraba después la famosa dama de la aduana dama de la aduana que cuando fue llevada a la finca de la concepción ocupó un lugar especial detrás del templete lorigiano en una fuente de la que una cabeza de león hacía manar agua que caía sobre este estanque ese estanque es este estanque que queda hoy esta estatua estuvo en la concepción hasta 1937 así que ya hemos visto su historia y que ocurrió en 1937 pues la guerra civil la salida de las de los ejércitos republicanos y la entrada de los ejércitos nacionales y le tocó de nuevo a don Juan Temuri hacer la salvación de alguna de estas piezas y se recogieron de la finca de la concepción precisamente este tipo de estatuas aquellas cosas que peligraban y que al parecer habían estado preparadas para hacer un reparto de estas piezas por algún sitio entonces don Juan Temuri con acierto recogió estas cosas sin contar con la propiedad como se hacía entonces los propietarios eran ya la familia Echevarrieta Echevarría el marido de Amalia había muerto en 1926 ahora eran Horacio Echevarrieta el gran empresario republicano republicano amigo de Alfonso XIII muy amigo de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera y como estas familias eran republicanos se quedaron en Madrid y sus fincas fueron ocupadas tanto por las tropas republicanas como por las tropas nacionales para en el caso de las del País Vasco hacer las hospitales hospitales de guerra y en el caso de Málaga pues también fue ocupada para fines de carácter militar y la estatua que estaba ahí fue llevada a la Alcazaba donde ya hemos tenido ocasión de verla siempre porque desde los primeros montajes del museo ocupaba un lugar importante en las salas y los otros trozos de estatuas estos que están aquí también fueron llevados a la finca de la Concepción procedían de la aduana es una estatua femenina que si la pusiéramos al lado de la anterior tiene un gran parecido es una mujer que viste un gran manto primero una túnica debajo un gran manto del que pasa uno de los extremos pero hay una pieza que siempre se ha venido dando desde Berlanga como de como de la colección de la aduana de Málaga que es si esto me dejara esta que ven ustedes aquí bueno no hay manera lo siento discúlpenme pero esto se va se va se va y además no entiendo por qué pues no tiene ninguna lógica a ver si volvemos a este lugar probablemente porque yo estoy empleando un sistema muy primitivo para el pase de las imágenes pero era el más seguro a ver si conseguimos bien ahora si se nos quedara que no se queda lo que quiero que se fijen ustedes en algo que ya saben algo que les he señalado antes el extremo inferior derecho de esa estatua esto está enloquecido después cuando en 1903 se hace el catálogo del origiano ese trocito ya no existe y ese trocito es la clave para saber que esa estatua no era de aquí que esa estatua era de Cártama antes he contado que en las excavaciones hechas por el teniente coronel Luján y en las que también después intervino el marqués de Valdeflores algunas de las estatuas se trajeron a Málaga después en el 19 esa es si ustedes se fijan en la parte inferior una nada más miren ustedes en la parte de abajo a la derecha de la estatua falta la esquinita que se ve perfectamente aquí y en el siglo XVIII un canónico valenciano preceptor de los príncipes un gran orientalista Francisco Pérez Bayer hizo un viaje por el Levante y Andalucía y pasó por aquí por Málaga y fue a Cártama y mandó a su dibujante que dibujara las inscripciones y las estatuas que entonces se habían colocado en la portada de la cárcel es lo que ven ustedes ahí creo que las de la izquierda y la de ahí arriba a la derecha la reconocen son las grandes damas las matronas que están aquí en la entrada del museo cuando se comienza a ver la colección loringiana si ustedes se fijan debajo empotrada en la pared hay una estatua de la que no hay mucha duda de que se trata de la estatua esta miren este dibujo en forma de V este dibujo en forma de V que hace el dibujante y el pico de la parte inferior más la forma del vestido hacen que como decía Berlanga alguna de las estatuas de Cártama también se trajeron a Málaga pero él por una razón que quizá desconocía estos grabados pues lo clasificó como de la aduana así que hoy tenemos que quitar una de las estatuas de la aduana dejarla en su lugar original que es Cártama como publicamos Baena y yo en un trabajo sobre la arqueología del siglo XVIII y XIX en la ciudad de Cártama y por lo demás las otras piezas que aquí se encontraron son este bonito togado que lo pueden ustedes ver en la sala de romanos del museo y que estos sí que se quedaron hasta época muy reciente en la finca de la Concepción porque como estaban cogidos a esos pedestales estas estatuas pues esto no corría peligro y don Juan Temuri no se las trajo es más cuando Rafael Puertas adquirió todas estas piezas en los años setenta y tantos yo recuerdo haber ido con él hicimos una tasación bueno engañamos a la familia el Estado pagó una cosa simbólica pues no se pudieron traer hasta ahora no se han podido traer porque costaba más sacarlas de lo que costó comprarlas y el ministerio las compró pero pero después no había dinero para llevar las grúas y sacar todas estas piezas ahora ya todo lo tenemos aquí todo ha vuelto aquí a la aduana vean ha estado en multitud de sitios estaba el togado colocado ahí junto al Toracato de Montoro ahí lo vemos en fotografías de no hace tantos años después fue quitado de ahí y llevado al interior del templete lo hemos podido ver no hace muchos años ahí lo vemos en los últimos montajes y el último montaje que se hizo de la colección loringiana creo que era de Ollarzabal muy bonito por cierto en torno a ese espacio detrás donde están las estatuas ahí ha estado todo hasta que esas estatuas han llegado aquí hemos repasado los hallazgos de la aduana a través de los descubrimientos y de la crónica muy discutida pero yo diría que yo lo he tratado con mucha benevolencia porque creo que tiene más aunque pudiera haber algo de falso con el concepto en el siglo XVIII de la falsedad la erudición de cómo no voy a poner a Cornelia Salonina que poca gente sabe que fue una emperatriz del siglo III los hallazgos de la aduana tienen una confirmación contemporánea cuando se ha restaurado el edificio y vuelvo a poner esta imagen porque es importante que veamos en qué lugar de la Málaga medieval estamos vean las murallas de la Alcazaba y su remate ahí en ese espigón rocoso que podemos reconstruir con dar un pequeño paseo por nuestras costas y ver las pizarras que caen sobre cualquier lugar del rincón o de la zona de Vélez o de Maro que caen sobre el mar igual que estaba el espigón de la catedral esos espigones quedaban sobre el mar en la Málaga antigua y en la Málaga medieval en este lugar esta zona es de un interés extraordinario este entorno en ese entorno han aparecido pues el teatro romano muy cerca de él pero cuando se han hecho las excavaciones aquí en este edificio para la restauración ha aparecido un testimonio que puede tener que ver con algunas de las cosas que describe Medina Conde el taller de investigaciones arqueológicas excavó y se encontró este edificio que tiene un ábside como pueden ver y que está todo él rodeado de chapas marmoreas quizá ustedes recuerden en enero de 2011 se hizo al exterior en Pintorno Gales una excavación antes de que se inaugurara el museo y aquí podemos ver el espectacular descubrimiento que se hizo unas termas romanas excelentes unas termas romanas que están dentro del edificio de la aduana por eso algunas de las descripciones que da Rodríguez que da el canónigo Conde puede que tengan que ver con algunos edificios como estos que pudieron ser ya descubiertos entonces porque describe una serie de aposentos con ladrillos con tal vean el estupendo hipocausto de esas termas es decir la parte baja subterránea por donde se metía la leña y el fuego para caldear el suelo en las habitaciones calefactadas sobre todo las de mucho calor y las templadas el tepidarium y el caldarium y hay que recordar que estas termas no son únicas que cuando se hizo la restauración del edificio del Pfister nuestro arquitecto César Olano en una obra espléndida como tantas de las suyas nuestro compañero de academia se hicieron excavaciones y se encontraron también unas termas de las que proceden unas estatuas muy interesantes que están aquí colocadas en el museo pero bajo el teatro romano bajo la escena cuando hicimos las excavaciones primeras debajo de la Casa de la Cultura tuvimos ocasión de encontrarnos una gran sorpresa que hoy está a la vista de todo el mundo el teatro romano se edificó sobre unas termas de época republicana cuyo suelo de una de las habitaciones de Spicatum que tenía planchas de mármoles que han sido arrancadas pero se ven las huellas precedió a este lugar fíjense con lo que cuenta Medina Conde con lo que ahora sabemos de estas termas de las termas del teatro del propio teatro de los hallazgos del cister que están a un paso de este lugar pues yo creo que se puede concluir que los hallazgos de la aduana han sido como yo antes me atreví un poco exageradamente a decir uno de los hitos en la historia de la arqueología malaguña y nada más pidiéndole disculpas por los temas técnicos muchas gracias bueno yo me someto al interrogatorio público porque cuando uno sube aquí está para lo que le digan no yo no voy a preguntarte nada puedes preguntarme Charo sobre todo tú no a mí me ha gustado la conferencia me ha gustado muchísimo y me ha gustado también pues la valoración de Medina Conde porque me parece que ha sido injustamente tratado por por los historiadores del 19 eso lo has dejado clarísimo y me ha gustado mucho bueno si hay alguna pregunta más ese señor sí hay un señor que te va a dar es verdad que el relleno ¿cómo? que el rechazo en tirada alcazaba sí es verdad sí más de una ocasión hubo varios proyectos varios proyectos de arquitectos para derribar alcazaba la alcazaba se consideraba una cochambre fíjense que el rey lo trajeron al pobre Alfonso XIII que era un niño a tirar las murallas con ese afán del siglo XIX de la limpieza de las ciudades abiertas que no hay que quitar las murallas y hay uno de los proyectos no me acuerdo cómo es el arquitecto Juan Nepomuceno Ávila Juan Nepomuceno Ávila bueno que doña Rosario que sabe más que esto que pretende hacer ahí un lugar con una edificación de casas con manzanas rectilíneas ortogonales quitando lo que ellos consideraban una cochambre porque los edificios se habían deteriorado tanto que llegaron a los años 30 en una situación verdaderamente lamentable pero bueno claro de ahí a que se derribara pero eso fue uno de nuestros milagros a usted sí no se oye no 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 sé si yo he oído cosas de subasta en las visitas que se hacen en el jardín botánico piezas que se robaron durante los años de abandono del jardín habría algún documento alguna publicación que recoja estas piezas que no están en Málaga y que pertenecieron al museo origiano yo tengo publicaciones sobre eso pero yo no me acuerdo de lo que publico a mi edad se lo digo en serio puede usted mirarlo por ahí y yo con mucho gusto y si usted me lo pide yo se lo busco pero yo he publicado cosas de la colección sí vamos a ver la colección de origiana se mantuvo intacta se mantuvo intacta hasta 1911 en 1911 la familia había muerto el marqués y había muerto la marquesa y entonces la familia tenía serias dificultades económicas al parecer bueno aquí hay un experto en los temas de lori y yo no me atrevo a hablar mucho de esto una persona que ha estudiado a los lori ahora con una visión de mucha enjundia entonces ellos han montado con varios miembros de la familia en el chorro han montado una central hidroeléctrica y hay un incendio y necesitan dinero para restaurarlo parece que es el origen de una hipoteca hipoteca que no pueden pagar a pesar de que prácticamente el dueño es Silvela nada menos que Silvela el de las honras honra sin barcos el hombre del 98 que es el personaje admirable que está casado con la hija de Lorin y entonces sale a subasta y un matrimonio vasco del cual el marido son yo os he contado antes son la familia Echevarría Echevarrieta Echevarría es él Echevarrieta es ella y ellos compran la finca y compran la finca y se mantiene intacta la colección antes antes de morir el marqués vendió todos los bronces jurídicos al Museo Arqueológico Nacional eran varios era la Lex de Malaca la Lex de Salpensa tres tablas dos tablas y un trozo de la Lex Ursonensis de Osuna y también un pactum fiduciae un texto jurídico que se encontró en la desembocadura del Guadalquivir en Bonanza todo esto ingresó en el Museo Arqueológico Nacional era si hablamos de valor quizá lo más valioso por lo extraño era una colección de bronces jurídicos que era muy difícil de haberla tenido así que cuando ellos mueren cuando se hace ese catálogo que yo he puesto en 1903 ya no existe estos bronces allí en la colección ¿qué ocurre? la familia Echevarría Echevarrieta que son personas cultísimas a las que hay que reivindicar porque también les hemos maltratado en Málaga por ejemplo yo he descubierto a este hombre Echevarría en su correspondencia y me parece alguien singular hay que publicar esas cartas que se va cuando está aquí en la concepción ellos vienen aquí porque él está siempre enfermo este hombre y por eso se vienen a Málaga a este paraíso aunque llega un momento en que él he visto una carta de él que dice uy Málaga es maravilloso y dice pero seis meses de calor para un vasco es demasiado ¿no? así que también no se sentía entonces esta familia el año 1928 ahora lo sabemos porque yo acabo de encontrar los documentos en el archivo de Salamanca a veces encontrar cartas puede ser algo increíble que le encargan a un albañil y a un constructor de Málaga el traslado del mosaico de los trabajos de Hércules de Cártama 1928 no 1963 ni 1900 tal ni 1928 1928 esta familia se lleva este mosaico que era el suelo del templete se lo lleva al cementerio de la Galea en Algorta y allí está colocado allí está colocado se lo llevaron era suyo y allí lo colocaron nosotros no vamos a dejar de reivindicar nunca ese mosaico para que vuelva aquí porque era la pieza más singular de todo el museo orinjiano los bronces que están en Madrid están tan propiedad de usted como de mí como de todos porque son públicos en un museo nacional público y esto está en una colección privada pero absolutamente legal en aquella época las leyes eran las que había absolutamente legal después ocurre que esta familia se llevó a su casa yo siempre pensé que al cementerio pero hoy sabemos que a su casa la urania lorin con el pedestal que venía de Edenia sobre el que estaba la estatua en medio del templete en el último anuario de la academia he publicado que ese pedestal lo acaba de comprar el museo arqueológico nacional si alguien lo reclama que sean los de Edenia porque eso llegó aquí porque un hermano de Amalia Heredia con sus barcos se trajo de Edenia ese pedestal a su casa y se lo regaló la hermana que es lo que hacían todos coleccionaban cosas pero eso era de Edenia así que no debemos tampoco reivindicar lo que tampoco parece que sea absolutamente nuestro pero la urania sí es nuestra ahora la urania la compró el Estado lo primero que hicimos fue pedirla aquí a Málaga como hacemos siempre y nos la prestaron y la montamos en una jornada memorable en una exposición que organizó Manolo Corrales en el Palacio Episcopal allí todos los malagueños pudimos verla y disfrutarla y de tocarla no se podía pero te podías acercar hoy está en el Museo Arqueológico Nacional y qué es lo que falta de esa colección loringiana faltan las cosas pequeñitas ¿qué pasó? pensemos que esa finca sufrió primero muchos avatares económicos de la familia digo Echevarrieta porque cuando Echevarria murió en el año 26 esa familia empezó a tener problemas vemos constantemente que están hipotecando sus fincas era una familia riquísima el Horacio Echevarrieta que con su dinero pagó la liberación de los prisioneros de Anual y fue con su yate a traerse a los presos que estaban allí y que todos los años le hacían un homenaje a este hombre que era de creencias republicanas profundas porque su padre era un gran republicano del norte pero como digo íntimo amigo de Alfonso XIII y veraneaban juntos iban en los barcos cosas de la vida que no hay por qué ser republicano y no querer al rey me parece que el ejemplo español es buenísimo los españoles la mayoría republicanos pero viva el rey yo creo que yo lo siento así el rey pues a mí no me molesta bueno me estoy desviando ven ustedes que debe ser producto de mi catarro de lo que constitucional sí constitucional sobre todo pues faltan las piezas pequeñitas la colección donigiana tenía una serie de objetos pequeños algunos muy valiosos por ejemplo un cilindro sello ahora sí había un cilindro sello que publicó García Alfonso que se encontró en Vélez Málaga una pieza magnífica oriental y estas cosas pequeñitas se han perdido la familia no las tiene yo he investigado la familia Echeverreta no se las llevó pero tengan ustedes en cuenta que sufrió los avatares de la guerra la finca los avatares de la guerra mientras vivió en la finca un antiguo gobernador civil de Málaga y de Cádiz que era un empleado de los Lorin Coloma que vivió en esta casa fue el segundo gobernador de la república era de del partido radical con lo cual era de centro derecha todos creemos que los republicanos son rojos los hay de estos colores ¿no? entonces era un hombre de centro derecha vivió aquí y el pobre hombre cuando ganaron las elecciones del frente popular le dieron una terrible paliza aquí en las cercanías y yo creo que desapareció era un hombre muy mayor desapareció ¿qué ocurrió en la finca? él era el encargado habiendo sido gobernador supongo que hasta entonces vigiló mucho pero la finca fue incautada por la república y después también fue incautada por por el franquismo y durante unos años esa finca estuvo en manos de unos y de otros ¿qué pudo pasar? demasiadas pocas cosas se perdieron don Juan Tembury consiguió salvar todo lo que vino a la Alcazaba las pequeñas inscripciones todo esto se hubiera perdido probablemente pero no falta mucho no falta mucho pero sobre todo tenemos la suerte de que los hallazgos de la aduana están casi todos las cosas pequeñas no pero lo principal lo más grande las estatuas están y las tenemos en este museo ¿alguna pregunta más? sí dime yo recuerdo muy bien al arquitecto Torres Balbá sí trabajo con mi padre muchísimo en la Alcazaba menudo personaje y he leído y he oído mucho hablar mal de él en el sentido de que fue un bueno lo que has dicho antes que copió mucho de la Alhambra para restaurar la Alcazaba y he oído muy malas lenguas y me ha molestado quería informarme si eso fue realidad o es una historia yo tengo una opinión de Torres Balbás extraordinariamente buena me parece que como persona fue un hombre digno de toda admiración y como arquitecto fue extraordinario la desgracia de Torres Balbás es que la sociedad granadina conservadora de su tiempo no entendió su labor Torres Balbás era un arquitecto que se especializó en el tema de las restauraciones y cuando vino a Granada empezó a restaurar la Alhambra le debemos la Alhambra a Torres Balbás porque lo primero que hizo Torres Balbás es quitar algunas de las cosas que se habían hecho en la Alhambra que eran impropias por ejemplo en el patio de los leones esos templetes que están a ambos lados le habían colocado unas cupulillas de tipo oriental que no venían a cuento que no figuran en el arte islámico de occidente y él quitó estas cosas eso en Granada sentó fatal porque las cosas locales acostumbrada a tu vista aquello como me quitas pero es que eso era falso entonces hizo una gran labor y cuando vino a Málaga y tu padre fue gran amigo de él y colaborador de él pues hizo una labor extraordinaria lo que pasa es que él recurrió a traer a personas de la Alhambra la familia Molina que todos hemos conocido que formados allí en la Alhambra vinieron aquí a salvar la Alcazaba porque la Alcazaba que se encontró tu padre era pues una cosa verdaderamente desastrosa hemos visto las imágenes todo destruido había que quitar los edificios Torres Balbás hizo lo que pudo pero Torres Balbás tuvo un problema que el año 36 él no estaba en Granada y no pudo volver no le pasó absolutamente nada le hicieron como funcionario que era se le hizo el juicio no le pasó nada porque era una persona que no tenía nada que ver con la política pero no volvió más por aquí y eso es lo que le pasa a Torres Balbás entre los granadinos que no lo quisieron y los malagueños que no sabíamos bien quién era pero que a lo mejor pensaron por razones políticas pero yo tengo de Torres Balbás el mejor de los de los de los conceptos y me alegra que tú que tu padre te diría algo ¿no? no sé si saben que es la hija de don Juan Tenbury así que claro casi nada es una ¿alguna pregunta más? sí yo yo le quería preguntar los torsos esos tan grandes que encontraron en Cártama que estaban adosados a las paredes de la cárcel ¿en qué lugar se encontraron exactamente? pues se encontraron en la plaza alta en lo que se llama el pilar alto el pilar alto es donde ahora hay unas excavaciones donde está la fuente ¿usted conoce Cártama? ah Cártama tiene una plaza y una iglesia pues detrás de la iglesia y de la plaza está el monte con el castillo árabe arriba pues al pie del monte ahí se hicieron esas excavaciones y hay unos planos conservados en el servicio histórico del ejército magníficos con todo detalle de cómo fue la excavación ¿pero en algún templo o en alguna construcción? sí se decía que era un templo y debe ser un templo porque esas imágenes son de diosas o de emperatrices divinizadas una emperatriz divinizada o una emperatriz muerta a la que se le da el título de diva como al emperador se le da el título y ya al llamarle divus o diva divino ya está en el emperio se trata de un dios y es el culto oficial a los emperadores que no se hace en vida se hace después de muerto entonces lo que la gente no sabe es que antes de de que aparecieran esas estatuas en las rebuscas que habían hecho allí habían salido unos trozos de brazos que corresponden a esas estatuas que fueron mandados a la corte fíjense que ese afán de los ilustrados de enviar fueron mandadas a la corte y hoy están en los fondos del museo arqueológico nacional porque como todas las colecciones reales fueron pasando de un museo público a otro museo como ocurrió con las colecciones de pinturas reales pues el museo del prado eran las colecciones reales que curiosamente un monarca del que tan mal hablamos Fernando VII fue el que nos donó a los españoles nos parece mentira pero nos donó nada menos que el museo del prado los fondos de las pinturas entonces eso procede de cartas y tenemos todos los detalles de cómo se encontró mucho menos detallado que lo que sabemos de la aduana porque no hubo un cronista hay muchas noticias sueltas por ejemplo las noticias de los ingenieros militares con sus planos pero se limitan como militares que son a dar unas noticias lo que es indispensable poca literatura lo necesario y sobre todo buenos planos si pues yo creo que ya hemos empezado el ciclo con esta brillantísima conferencia y media de don Pedro Rodríguez Oliva y hasta el día 19 de marzo les citamos a ustedes todos los jueves menos la semana blanca que como coincide justo con la víspera del día de Andalucía pues se ha trasladado al 25 de febrero el próximo día me da puro citarme pero el próximo día les espero yo que hablaré también en la conferencia seguro bueno muchísimas gracias a todos y hasta pronto gracias gracias gracias